Bien, guarda el pollo ahí en la bolsa, ¿por qué no? Las fases en primera persona por ahora no están siendo, digamos, que el punto fuerte del juego. Debo decir. Sobre todo los controles no son gran cosa. ¿Aquí no he venido todavía? No, no he venido todavía. ¿Cómo? No he visto esta zona antes. También hay otra zona para el mago. Y aquí, ¿por qué está la cara del dios? ¿Cómo se llama? Esta es la primera mina. Voy a activar esto antes de que se me olvide. Voy a golimmear en las alturas porque en las alturas suele haber cosas, como por ejemplo las musicales. Hay una entrada por arriba a la que no puedo llegar apenas. Hay muchas puertas. Ya digo, esto es muy grande. ¿Otro cartucho de TNT que no sé cómo reventar? No tendré que taladrarlo con el pico taladro ni nada raro, no. No tendría sentido. No puedo prender la mecha a base de fricción, ¿verdad? Con el pico taladro. Sería súper oscuro. Sería súper raro. Porque vamos, esto hemos quedado que no piensa funcionar. Eeeh, Jinga Link, sí. Eeeh, no. Eeeh, Jiggy Wiggy. La cara de Jiggy Wiggy. Digo esto. Au. ¿Tú de dónde has salido? No sé, pues a ver. Lo de las TNT seguramente necesito otro nuevo poder. Pero bueno, ya volveré cuando tengas un nuevo poder. Seguramente para cuando tengas un nuevo poder se me habrá olvidado de que aquí hay cartuchos de TNT que no se pueden explotar con cubos de fuego por algún motivo. A ver, lo primero. Vamos a intentar varias cosas con la piedra esta, aunque seguramente haya que hacerlo con... Con Mumbo. No puedo saltar encima, o sea que el pico taladro queda descartado. Almacén de la trituradora. Nada malo puede ocurrir aquí. Oh dios, voy a tener que pasar por ahí, eh. No falla. Uh, la pregunta es cómo. Ah, por aquí está la entrada. Bien, no es una cita de transportadora, lo cual es una ventaja. Tengo que utilizar la invención. Bueno, también podría prenderme el patrón. Pero la idea aquí va a ser utilizar la invencibilidad, eh. Voy a intentar no gastar los huevos dorados lo máximo que pueda. No se puede hacer. Sin necesidad de huevos dorados. Ahora, eso de ahí me preocupa un poco más, lo de aquí adelante. Bien. Para qué me sirve esto, no lo sé. Ahora tendré que usar los huevos dorados. Uh, esto va muy rápido. No, para qué me ha servido esto. Nada más que para complicarme la vida, me parece. No se activan los aplastadores estos ahora. Pues me voy, entonces. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, vale, vale. No sé qué es ese algo. Pero para algo será. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿Cuál es su finalidad? Nada más que para perder vida gratuitamente. ¿Puedo tirarle huevos explosivos, tal vez? Vamos a jugárnosla No, 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 no se puede Pues no sé para qué he activado esto La piedra tendré que tirarla al tejado con Mumbo porque la piedra está en el tejado de la casa esa caerá en la cinta transportadora que ahora he activado y se romperá y soltará un Jiggy, seguro Ahora, alguna forma de subir al tejado ese porque en serio, me está demando muchísimo No Estoy siempre a un pelo ¿Se podrá agarrar al techo? A lo mejor se puede llegar sin más, tampoco Ni idea A lo mejor necesito alguna transformación o algo Tengo dos, por cierto bichos brillantes Debería empezar a plantearme lo de transformarme en cosas Por cierto, la entrada a la mina 1 no he llegado a ir Aún tengo otra zona entera por aquí para ir Vamos a la mina número 1 antes de nada Y luego ya me transformaré Más TNT, depósito de agua Por lo menos en esta zona está todo un poco más centralizado En la cueva esta No me ha soltado vida al explotarlo Lástima ¿Qué pone aquí? Jolly Roger ¡Ah! Del lago Lago de agua de Jolly Roger Jolly Roger es la segunda partida del Banjo Kazoo y Jolly Roger Bay, la bahía ¿En serio has tenido que respawnear? Ve esta no, por culo Ahí hay notas musicales Pero el agua parece un poco turbia ¡Ah! Un Jinjo azul Voy a volver a invertir el eje ahí Porque es que no me sale jugar Listo Bien, no hay nada raro Soy yo O en la mina había más notas musicales que en la primera zona Aunque ya digo, la primera zona no la he explorado del todo todavía Por no tener algún poder Vale, aún no sé qué tengo que hacer por aquí Así que me voy a la puerta esta Y aún no me han enseñado el poder de dividirme en Banjo y Kazoo y cada uno por su lado Espero que no sea una cosa de la tercera zona del juego Caberna de la Cascada Agua Nota musical Bien Zona para tu y solo O sea, para Kazoo y solo Esto tiene... ¿Cuándo me piensan dar el poder? ¿Dónde estará? Mientras no sepa... Mientras no sepa... No me puedo agarrar a este borde, ¿no? No La textura me daña Mientras no tenga... El poder este... Estoy un poco atascado Voy a... Puedo subir por ahí arriba Madre mía Ahí, esto está demasiado alto para subir Necesito... No sé, estoy por ir a hablar con Mumbo O ver la transformación que hay Por cierto, también había un poder de otras Muelle Que no me han dado aún Imaginaba que sería en esta zona Pero no he visto ningún montículo más De estos para que me den poderes Detrás de la cascada Como no puede ser de otra manera Hay algo escondido Ahí arriba Una pieza, de hecho Pero no hay ningún panel para volar Que yo haya visto A lo mejor Se tendrá que utilizar la transformación De esta zona Las botas están aquí Pero sigo sin poder utilizarlas Hay que usar las botas, sin duda Nada, voy a seguir Voy a seguir andando al azar ¿Cuándo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Cueva de gas tóxico Utilizo Burbujas de respiración Pero mejor hay que imponer eso a algo Cualquier cosa que pase por las cuchillas Saldrá hecho trizas Así que cruzó los jiggies Oh, eso es malo Buen trabajo, Kazooie Oh, oh, hola ¿Puedo desbloquear una pieza de vida más? Es un dinámite ofenda Voy a salir de aquí Dios, corre, 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 corre No quiero morir intoxicado Aire recuperado Volvamos para adentro Plumas inmenes Oh, creo que puedo ahorrar un poco de aire Si utilizo plumas doradas Pero no me hace la pena Y un trozo de vida No hemos hecho nada aquí dentro Voy a volver a entrar una sola vez Una sola vez más Solo para ver si me he dejado algo No, 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 no No veo nada extraño Vale, fuera Un misterio resuelto Ahora solo me queda el misterio De cómo he llegado hasta aquí Y cómo salgo Por las vías del tren, ¿no? Ahí hay más explosivos que no sé cómo reventar La entrada a la partida Voy a hablar con mi querida ¿Dónde estaba Mumbo? Porque tengo un par de piezas que puedo conseguir con él Un momento Este montículo Este montículo lo he visitado ¿Qué es este mont... Oh ¿Cuán? ¿Lleva todo el tiempo? ¿Lleva esto aquí todo el tiempo? Para controlar el agua Y me lo he saltado Desde el principio Maldita sea ¿Qué he hecho? Esto es una zona que se va a abrir Y necesito utilizar las botas de velocidad Y probablemente tenía que haber cogido las botas de velocidad Antes siquiera de haber Le dado al botón ¿Dónde están las botas de velocidad? Porque recuerdo que duraban un montón Y eso solo puede ser intencionado Creo que estaba en el montículo este de aquí Ya que estoy voy a reventar la piedra a esta Ah, más vida Guay Vale Ya tengo por lo menos un objetivo Ya no estoy dando vueltas al azar Hipotéticamente hablando, claro Ah, estaban ahí Tal vez O tal vez no ¿Dónde estaban las botas? ¿Qué hemos hecho con las botas? Entrada Está aquí Ya veo una Botas de salto que no podía utilizar A lo mejor estaban las botas de velocidad que escondíos también Ah, efectivamente Bien Pensaba que estaban encima de una montaña No sé por qué A ver Vamos a probar Salta mejor Bien El perro está yendo la dirección correcta Es muy probable que no Está más lejos de lo que pensaba Bien, bien, bien Tiempo de sobra Tiempo de... ¡Eh! Esta es la cascada Bien, mira Un misterio resuelto Pero de repente me acabo de dar cuenta De que hay otra zona para ir por allí Y esa zona tiene pinta de Hay que subir el nivel del agua Seguro También puedo intentar Ups Llegar de un salto Lo cual es posible Y esto está muy oscuro Esto es otra zona entera A ver Un hueco por ahí Agua Y no veo nada A ver Ayúdame huevo No hay nada Digna de mención Espero Solo por si acaso Voy a dar una vuelta por el agua No quiero perderme nada Nada detrás de la esquina Vale Oh, no No hay salida ¿Dónde tengo que ir? Ah Esto va a ser un laberinto subterráneo Peligro quedarse sin agua Madre mía Sin aire Quiero decir No hay Un triste respiradero Ni nada Necesito superficie Necesito vivir ¿Habrá huevos de oxígeno? Es pichado Es un laberinto Subacuático Ah, estoy empezando a perder vida Pensaba que moría directamente He vuelto He vuelto O esta zona es nueva Hey Vaya Accidentalmente encontré la salida Y me ponen enemigos Solo para ver si me matan Antes de coger La pieza Bueno Bien He encontrado la salida De alguna manera Ahora el problema De ir al azar Es que no sé Dónde está la entrada Y si no sé dónde está la entrada Significa que todavía puedo morir Sin aire aquí Sí que probablemente muera Pero mira La pieza no me la va a quitar nadie Por aquí Por ejemplo ¿He encontrado la salida? No puede ser cierto Hay dos No estoy en la entrada Esto es otra zona distinta Oh, madre mía ¿Dónde estoy siquiera? Mina del barranco brillante Esto es una puerta Que estaba cerrada antes ¿No? Que la utilizaré para hacer parkour Vamos a ver ¿De qué forma podremos abrir la puerta? Fuego No Picotazo No Granadas No Me he quedado sin ideas Empujarla desde un lado Pues He encontrado una salida Que no es una salida Así que seguiré 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 andando al azar O sea Seguiré buceando al azar Debe ser la casa de la TNT Pero es que la casa de TNT No quiere abrirse Entonces no me sirve para salir Por lo menos He encontrado la pieza Antes que eso Porque si no hubiera sido Súper confuso Voy a ir recto Por ejemplo No, eso no hay salida O sea Cuando la textura Es esa como de madera Es que no hay salida Se puede abrir con A No Con A saltas No lo he probado Si te digo la verdad Porque he saltado Con R A Seguramente no cuente A ver He llegado a algún sitio Esto Esto si que parece La entrada Mejor era que había Dado una vuelta en el círculo Para volver a donde Mirar No lo vamos a intentar Vale Se quedará Será un misterio Sin resolver Porque No tengo Esperanzas Porque a lo mejor No hubiera funcionado Y hubiera sido Una vuelta súper tonta Así que dejémoslo Como misterio Sin resolver Dios santo Como odio los barridos de dinamita Estos Cajas de dinamita